Hola, ¿cómo están? Este día les traigo algo nuevo. Es una receta. Mi mamá le decía rajas con papas. No sé si ustedes la conozcan con el mismo nombre, pero les voy a enseñar cómo se prepara. Es muy fácil también esta receta. Entonces espero que la disfruten y que me acompañen. Ya saben que me ayudan mucho si se suscriben, si le dan like, si lo comparten, si lo preparan. Entonces espero que me acompañen. También hice este video en colaboración con una amiga que está haciendo su nuevo canal. Y ella apenas va empezando. Ella se llama Rebe Olvera. Para que vayan y también chequen sus videos. Ella va a subir su video de esta colaboración el día miércoles para que estén al pendiente. Y ahí les va. Y bueno, nuestros ingredientes. Obviamente es chile poblano. Vamos a ocupar papas, cebolla. También vamos a ocupar un chile nada más para que le dé saborcito a nuestros elotes. Y vamos a usar esta sal. Bueno, puedes usar sal regular. Yo voy a usar esta del Himalaya. Y bueno, pues nuestro segundo paso va a ser poner nuestros chiles poblanos a tatemar. Estarles dando la vuelta para que se alcancen a dorar de todas las partes. Hasta que se vean ya bien así doraditos como en este lado. Se ponen en una bolsa para que sea más fácil quitarle la piel. Nuestro siguiente paso es pelarlos y también los vamos a cortar en rajitas. Y así es como se tienen que ver. Y bueno, vamos a empezar a freír todos nuestros ingredientes. Primero echamos nuestro aceite y pues le echamos de una vez nuestras papas, que es el ingrediente que es un poquito más duro. La vamos a freír y pues ya está previamente cortada. Obviamente así es como se tiene que ver en cuadritos chiquitos. Ya que nuestra papa esté un poquito más tiernita, no se les olvide echarle la sal. Nuestro siguiente paso va a ser echarle nuestra cebollita y nuestro chile jalapeño. A empezar a mezclar nuestros ingredientes. Y ya ahora sí, lo último sería pues vaciar nuestras rajas previamente ya picadas y también pues nuestros elotes. En este momento puedes echarle crema. A mí me encanta con crema, pero a mi esposo no le gusta. Entonces yo no hago eso, yo ya no me ha hecho crema en mi plato. No me ha hecho crema, pero a mi esposo no me ha hecho crema en mi plato.